Hola a todos, estamos con... Paco... Es él. Y vamos a jugar al Persona Arena 4. Vamos a echar un versus. A ver como es. Yo me pongo aquí. Ahora si hay que darle al tema. Como al de Eloy. Al del medio. Ahora empiezo para encender. Si. Si. Vale. Estoy. Y ahí estamos. Yo no se si había que hacer más cosas. Ponen disco rosa y amarillo. Y nada. Y uno. Hay que elegir personajes. Eh... ¿Y cuál soy? A tu mira que dirías que le parece un muñeco. Que susto me has dado macho. Es que... Pero bueno. Es que se me ha dado. Y luego esto que es. Algún número 8. 7. Ah. Puedo cambiar colorines. Oh. Me voy a pedir... No sé cuál pedirme. Luego sale otro muñeco y entrar. Si. La chica. Venga. Ojo. Me he elegido a Teddy. Autoseller. Carácter no. Tienes que darle a la de... A... Ahí. Random Select. No. Random. Pon random. Pon random que elija la... Random no es aleatorio. Claro. Por eso. Ojo. Me he elegido algún tipo de... ¿Esta? ¿Para uno Street Fighter o algo así? Eh... Si. Estos también vale. Ah. Vale. Soy débil. Osito. Versus. Vamos a ver cómo va. Si. Los has quitado, no? Los gatitos. Ojo. ¿Y dónde estoy? Ahí saliendo. Por el lado. Joder. Hola. Ah. Creo que se maneja con el joystick. No con el círculo. Espera. 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 Vale. A ver. Garba, garba, garba. Uy, va que golpazo. Cállate ya la barrigal. Pero deja de... Deja de volar todo el rato. ¿Qué hace? Anda, tiene la pesa como Kirby. ¿Qué hace? No, no saques el bate. Está en la cena. Vuelvo que va. O sea, te pago la pesa. Ya verás. Pues... Eh, deja de hacer cosas que se agrada. Eh, 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 eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un bateamiento. ¿Cómo se llama el...? Teddy. Sí. ¡Pronter! ¡Musil! 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 No te pesa Que me ha dicho A ver Madre de Dios Basta, 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 la basta, la basta Bajar, ya niña No saques el bate Pero es uno de break Break ¿Por qué vamos a hacer la pesa? Bueno, eso que es ¡Puño! ¡Colo, colo, 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 colo! A ver, que deja de que acerque un poquito Ay, que me da, pesa La pesa también la tenía Kirby También tenemos abajo lo de... ¡Joder! Sí, papel, 150 lo tenías tú ¿Y aquí te has ganado? Tú Ah, joder, si me estabas dando... Una nueva estrella nacido ¡Usease yo! Yes Teddy Win Bueno, ahora el Teddy, ¿no? Se ha confinado con la boca, mira, el Mr. Ball No sé A ver Vamos a coger a otro Esta ¡Oh! ¿Eh? ¿Quién me elegí o... Rojo y negro? No, otro seré, no Ah, que ahora lo tengo yo Vamos a ser Me elegí o el que sale del anuncio de Alcalia Tengo discutido A ver, a ver Bueno Otra dejo en el hacha ¡Pero es la misma! ¡Pero es la misma! ¡Suelta, no! ¿Pero con qué se va a jenejar esto, macho? ¡Pero con qué se va a jenejar esto, macho, que viejo! ¡Si no hace nada la mía! Dios mío, no me ha quedado con la espada ¡Oh! 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 ¡Termina! ¡Termina, termina, 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 por Dios! ¡No te metí los dos en el enchufe! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Me quedo con... No sé cómo se llama este! Eeeeh... ¡Narukami! Pon ahí ¡Pumba! 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 No se quien es, hay dos? Si, es el monstruo, tu tambien tienes que tener uno, pero no se como sale. Salga mi monstruo ya. Ahora estamos con el monstruo de la paleta. Joder macho, me he sido jodiendo los dedos. Salga mi monstruo ya. No se ha ido la electricidad. Se ha ido mal a las veces. Y encima tira la espada. Ay, ay. Bueno, bueno, os voy invito. Bueno, jolo. Mira, dos cristalias brillantes. Se me mete un trofeo. Hola. Eh? Donde esta mi trofeo? Nexia. 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 Tercero de... Nexia. 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 Bueno, a ver. Son dos mujeres. Porque se me cambia a todos lados. Pero has puesto un random. Ah, vale. Esta que es chico o chica, chica. Chica. Y este chico. Si lo gane. Son dos chicas. Ah, mira este. Ah, mira este. Ah, mira este. Una mano a anda. Hola, Billy Taylor. Morando. Daaaand ven. Uy, la ha trío Elizabeth. Elisabeth Taylor. úa. Oooohy. Y el traje de bajo con sus ojos. Ahora si? Si? Valeiyor. A ver, a ver. Pero tiene que la espada al tienda. A ver, a ver. tan 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 Yo no toco otra cosa, no voy a hacer que le... Hay un gato por ahí. Es perfecto. Yo no puedo tirar nada. Uy, vaya máquina. Joder, ya sé a quién me pido. Ech, sin tocar, no jodas, ya, estaba dejando una tregua. Es que ahí sale un bicho ahí que no veas. Ah, pero no acaba el primer combate, eh. No, ahora sí. Ah, pues no me he enterado. Y le pones a leer. Sí, eh. Típico, ganas un combate y te pones a leer. Bueno. Oye, tú, no me des hostias. Ah, ya sé yo cómo sale el bicho. Oye, ¿por qué mi bicho sale y se pira? Pues igual que el mío. ¿Dónde está el bicho? Oye, ¿dónde está mi bicho? Oye, ¿dónde está mi bicho? Joder, con el hielo, que está el tancio. Don't move, don't move, don't move Joder, malto Joder, otro hielo, venga Que no te pongas a leer Bueno, que no gana y todo No, pero mi bicho no molaba nada Ya, la de las cartas no me las comoda Uy, se ha hecho un portal El bicho sale con el triángulo Con el círculo Ah, pues se mete con el triángulo Así no me hacía nada Ya no he cogido los chicos No me te había adorado A Igis, Atena Oh, como da Una silla A ver, el negro y blanco Te toca ¿Una silla? ¿Era? Tintintintintintintintiquititiquitint Así que sigue, sigue, sigue Si quien eres pero no ha venido Vámonos Vámonos Venga ¿Preparamos los pulgares? Esperate, un momento ¡No, no! No hagas con la silla en los morros, ¡ahí estamos! ¡Que te dejo! ¡Lo has pillado! ¿Qué es lo que te hace para que el muestro mío haga cosas? Dale al circulo y mover el joystick Tomasilla, patada, patada Joder, si me has quitado tu más que yo y te echo pam 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 Que venga a mi visto con eso si no Joder, si te da 20.000 veces con la taladradora esa y no te echa nada Más vale si lazo en mano con la taladradora volando Que te meto con la silla Joder, tus vistos siempre son mejores que los míos No solo aparecen y te pidan Joder, si me han quitado vida para aburrir Ah, ah, es mis manos Pero deja no salir de la esquina, cacho de mamoncio Jajajaja, el baile, el baile Toma Que me has dicho? ¿Me quieres golpear? Se esta dejando, se esta dejando, se esta dejando un poquito No hay que hacer algo Mata, 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 mata Jajaja A mí yo le daba y hacia como que no hacía nada Me había sentido a las 20.000 veces así ya Jajaja, ¿hoola? ¿Perdona? Tiene que haber algún truco porque cuando salga el bicho si hay que salir algo que no sale, te quedas quieto y se pida. Es que hay que mirar todos los controles. Bueno, next next. Bueno de Hurti, van 4-2, ¿no? La del abanico es que no me tienta. La del sable. La del verde. Así es, venga. ¿Me vas a meter con los puños? Es que es sin silla. Ya, pero verás. Quedis, no? Quede que me haga, quede que me haga. ¡Ay! 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 Joder, pero aquí está más allá. Abrir pero aquí tampoco. jajaja jajaja eso que es, eso que es, perdona osea basta ya, basta ya ha sido mi chasis y con la bola del mundo está dando poder no sabemos como le tiran los a los amigos invitados pero bueno no se como utilizar al amigo menos mal que no sabes utilizar al amigo jajaja no porque sale y se va dando vueltas a una bola pero no se puede utilizar la bola no se va 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 no me des con los puños no me des con los puños otra vez jajaja 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 jajaja